Would you stop your guns If I had you on my side Hola, hola a todos Estamos con For Honor, con el modo historia Y vamos con el 1-3, que es la legión Piedra negra Vamos a ver Dificultad normal, si como digo siempre Vamos a empezar con la dificultad normal, a ver Y ahora tenemos 8 para elegir Echa tal vez en clic en 1 A ver si funciona así Tenía preguntas Sobre la legión Piedra negra Los últimos Vikingos se esconden en un puesto Más allá, uno que perteneció A la legión de hierro ¿Necesitas apoyo? Me las arreglaré Ah, chota Cuidado con el ego ¿Listos? Adelante ¿Desertores? Quería verlo con mis propios ojos Esto unera de la legión de hierro Conjetivo de misión Toma, el puesto avanzado Ella no va a buscar un pet No sé acaso No hay nada Me guía un buen compañero ahí con el mazo que lleva Se ponía a pulsar No sé qué ¿Vikingos? ¿Por qué he matado a los vikingos? Si yo quiero a los vikingos No, no es que solo Tengo que hacer Más peligrosa sea aquella Que va muy rápida El otro se ha cargado todo Yo mientras yo estaba con esta Estándarte leal O sea ¿Por qué te pones aquí a la verdad? Ah, aquí hay uno de nuevo Uno de nueve Ah, ahí había otro Pero no me ha dejado mirarlo Vea por Dios No tiene mala ficha Allá donde pisamos Abandonamos a nuestra gente ¿Qué ha pasado con la Legión de Hierro? Espera aquí Despejaré el puente Bueno La Legión de Hierro se rindió oficialmente Ante la Piedra Negra En los campos de géiseres de Asheville Y la realeza Ahora me dice Lo de la rompeguardia Ya está ¡Voló! Espérate que vienen muchos Espera la buena actividad Que caiga en algún ataque ligero Tengo tantas cosas puestas ¿No me vienen haciendo atacar? Ah, este es guapo Compañero De hecho que ya habría paso Pero... Madre mía Espero que haya un poquito más ¡Ech! No me estás de chulé ¡Mato la clima! Ya podré con esta Ya podré No estoy feliz de lo que dice Bloqueo externo Eh... No siquiera Voy a la derecha Voy a la derecha Ahora Ah, no Ah, si había pinchitos aquí Para pincharle Y aquí también Bueno, y para pincharme a mí Eh, que está mi amigo ahí ¿Cómo subo? Cojo más Tengo uno Lo pongo aquí ¿No lo puedo poner aquí? Para el compañero, ¿no? Tenía que haber usado aquí ¿Puedo usar? Ah, está como adelante Me parece ahí De parranda Los Relanzamientos Vale, era ese, ¿no? Bueno Tengo que ir allí Hay una jarra Dejad de lanzarme a flechas Cacho barro Corre un poco, anda Andátele ¿Cómo llego ahí? Me indica 17 metros Joder, había una escalerita Es que soy la hostia Espera a ver Espera a ver Espera a ver Me está poniendo serio Está poniendo pesada Cáete ya Cáete Sí, cáete ¿Qué? ¿Qué? Esperándome ¿Dónde está la pañera? ¿Por aquí? No, claro Va a tener que bajar abajo Sí Eh, ¿qué pasa compañero? Me encanta este Es un bestiazo Ah, ¿qué? Hay 40 puntos aquí Llega hasta los caballeros de Vendel Es un buen aire en el casa Esto no lo he usado ¿Se va para el otro lado? Veo otra escalera que no veo Ah, perdón ¿Qué va? ¡Mallero! Ah, mira ¡Lasada de sangre ya! ¿Me va a matar? ¡Companyero! ¡Hasta algo! ¡Uy! ¡Ah, no te he pillado ¡Pero mí! Me estás hinchando Vale, hay que esperar Hay que esperar Ataca Ah, te rompo la guardia ¡Te rompo la guardia! ¡Te rompo la guardia! ¡Te rompo la guardia! ¡Te rompo patatas! ¡Ampanyero! ¡Te rompo la guardia! ¡Te rompo patatas! ¡Espera que voy a romper esto! ¡No te van a ir en el medio! ¡Te rompo! ¡De verdad! Es que, es que Mira que quiere ¡Quiere gumear! ¡Cosa! Mira, arriba hay una De pajarita Bueno ¡No tengo vida, amigo! ¡Joder! ¡Ya en la cabeza hay una de sangre! A ver si me va a salir más así de repente Por el bosque ¡Mira lo que veo! ¡No, no, no! ¡Cita, cita, 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 cita! ¡Mira, chavonelo! Si no me dejo con el estaldante ¡Esta, andate! Esta, 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 esta A ver, esta ¿Y el otro? Ah, mira, ¿qué es? Buah Este es de camino ¿Cuánto? ¿Qué, qué, qué? ¿Quedaba uno? Vamos, que nos estamos poniendo De ketchup Hasta, hasta arriba, eh Ah, esto sí es Pero tengo en la de pajarita Eh, la fila del día Se va a salir constantemente Prefiero esta Porque tú, ¿cómo vas de salud? No sé No sé No se lo hace lo que lleva, ese Eran miembros de la legión de hierro Las legiones comparten juramentos ¿Qué había ocurrido aquí? ¿Por qué habéis abandonado el puesto? Una perra piedra negra Se ha alejado de su manada Rendíos Vuestra gente os necesita ¿Qué hace una guardiana Luchando para Apolion? Uno de nosotros debería ir a cambiarse ¿Por qué habéis abandonado el puesto? Contesta ¡Hala! A todos ¿Cuál? Pero, cuando lleno Pero así Ah, vale Compañero ¡Has pariado! ¡Has pariado! ¡No seremos esclavos de Apolion! ¡Has pariado! ¡Has pariado! ¡Has pariado! ¡ichas pariado! ¡Has pariado! Ese fue el día Que conocí a nuestra Dalit Ah, ya luchamos Joder Oh, Dios Te tengo, Piedra Negra De ahí el mando ¿Qué pasa? Piedra Negra La oveja La oveja Oh, no Bienvenidos a la Legión Piedra Negra Encontré mis respuestas Muy tarde Y los juramentos del guardián No son fáciles de romper Me deja con la intriga ahí Vengo, vale Más cositas Vamos para adelante Llegó el momento de demostrar a los vikingos quienes eran realmente Los atacaríamos en su propio territorio Pero primero Debíamos cruzar el desfiladero Y Holden Cross Lideraría la carga Bueno, pues esto ha sido el capítulo de hoy Así que lo voy a dejar aquí Gracias por estar ahí Por ver el vídeo Por comentarlo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!